¡Nena! Vuelve hoy a mis brazos, pues ya ves sin ti, estoy perdido ¡Nena! Mi vida es soledad, no tengo a dónde ir, muero si no estás aquí Las flores de mi jardín, ausencia en mi habitación, todos muy tristes por ti Ya no salgo a pasear, siento nostalgia al recordar tu presencia en mi pensar ¡Nena! Los días se me hacen eternos, pensando y sin entender, buscando una razón ¡Nena! Mi mundo puede estallar, si lo miras hacia atrás, para de nuevo empezar Las flores de mi jardín, ausencia en mi habitación, todos muy tristes por ti Ya no salgo a pasear, siento nostalgia al recordar tu presencia en mi pensar Cada noche voy sintiendo, poco a poco, lentamente tu corazón Me despierto a intervalos, abrazado fuertemente a la imaginación Y tú ya no estás Y tú ya no estás Y tú ya no estás ¡Nena! 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 ¡Nena!